Bueno, te voy a presentar un libro que se llama Gromistas del Tiki-Taka, que he tenido la fortuna de escribir y que básicamente habla de la vida de los periodistas deportivos. Aparentemente nos parece una vida ilírica, tienen la posibilidad de viajar, de conocer a nuestros ídolos, de entrevistarlos y coincide con esta época en la que hay, o en la que tú sabes positivamente que hay mucho consumo de información deportiva, en la que hay muchísimos éxitos y ellos son los que nos lo cuentan. Y lo que pretendemos descubrir en este libro, lo que nos enseñan Santiago Segurola, Papo González, Manolo Lama, José Ángel de la Casa, es cómo son sus condiciones de trabajo. Cómo es su vida, la posibilidad de tener que renunciar a los fines de semana, en los que prácticamente nunca ven a sus hijos, ven a su familia. Entonces sería una historia que por encima de los resultados resulta, insisto en ello, muy humana, te va a gustar, está en algunos casos novenada, siempre con sus citas, resulta muy democrática, muy plural y fundamentalmente yo creo que tienes que llegar a ella porque descubrirás un mundo nuevo, solo vemos sus caras, solo escuchamos sus voces en la radio, solo los vemos en los periódicos, pero cómo son ellos, cómo llegan hasta esas historias que a veces nos resultan originales, nos internecen, nos emocionan y fundamentalmente gracias a ellos que son las que nos lo transmiten. Pues bien, aquí te vamos a enseñar lo que hay detrás de la cámara. Tienes que llegar hasta el libro y te aseguro, o te garantizo por lo menos, que no te arrepentirás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!